Poco sabe la gente del final del mundo en ver Aquel que vivó ser en la católicana En la tumba de su amada Los muertos comenzaron a bailar Y la fiesta en su abogado se ponía Más de repente Y nada más silenciosa Que una mejor trajo la vida Muy diferente, pero Tocas con mucho ritmo y sabor No quieres ir conmigo a bailar, es que cumplió Ilusionado se puso a bailar Con aquella hermosa joven Que dice Que jamás lo regresó Él no supo con quién bailar Pero muchos comentan por ahí Que la muerte Le asichaba Y con una comida Al campeón se lo llevaba El que te ha ido Lo tembó Y con una comida Música 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 Música